En Naturgy estamos comprometidos con el ahorro y la eficiencia energética. Por este motivo, hemos elaborado este decálogo de buenas prácticas en el hogar. Adecúa la potencia contratada a las necesidades reales de tu hogar. Contrata la tarifa eléctrica que más se ajuste a tus hábitos de consumo, con o sin discriminación horaria. Revisa si puedes beneficiarte de las ventajas del bono social. Regula la temperatura de tu calefacción entre 19 y 21 grados centígrados durante el día y entre 15 y 17 grados por la noche. Cada grado más de temperatura supone un incremento de consumo de un 7% aproximadamente. Aprovecha la luz solar y apaga la artificial cuando no la necesites. En invierno, 10 minutos son suficientes para ventilar la casa. Hazlo en el momento más cálido del día. Procura tener las ventanas correctamente aisladas. Ahorrarás hasta un 30% de calefacción. Siempre que puedas, utiliza una olla a presión. Reduce el consumo hasta en un 80%. Regula la temperatura del agua caliente desde la caldera o calentador. Evitarás un consumo innecesario de agua y energía. Apaga todos los aparatos que no estés usando. Puedes ayudarte de regletas con interruptor para desconectarlos de manera conjunta. Siguiendo estos consejos ahorrarás en tu factura energética, haciendo de tu hogar un lugar más eficiente y confortable. Naturgy.